¿Qué es lo que nos parece raro o extraño? El municipio contaba con todos los antecedentes desde el año 2017 a la fecha no ha tomado las acciones necesarias para poder tomar el control de buena forma respecto de la planta de tratamiento. Es importante precisar que hasta la fecha el tribunal advirtió que los niveles de contaminación exceden sobre un 140% del máximo ya permitido en la norma que regula actualmente las aguas que se vierten a los lechos de estero con un estándar para la calidad de riego. El tribunal ambiental ha resuelto aplicar una medida precautoria respecto a la planta de tratamiento de almuerzo. Esta medida es precautoria en virtud de que los informes de la Dirección General de Agua, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ceremo y Salud arrojaron la superación de las normas que regulan la materia en un caso en más del 100%. Ha ordenado a la municipalidad que inicie una auditoría ambiental externa al municipio y entregué un informe dentro de 30 días que explique por qué se está superando la norma, al menos desde el año 2017. Esta es la norma de vertimiento de agua a cursos de agua continentales y también es la norma chilena de riego. ¿Cuáles son las causas de esa excedencia? ¿Por qué la municipalidad no ha hecho nada al respecto? ¿Cuáles son los tiempos y las días de solución para este problema que afecta a la vida, a la salud y al medio ambiente? Sí, en general el Tribunal Ambiental espera tener información lo suficientemente rigurosa que permita una presunción grave de que existe daño ambiental, de que existe un riesgo para la salud de la población y que ese riesgo es inminente y actual. Entonces, el Tribunal Ambiental pidió todos los antecedentes, se los pidió a la DGA, que se demoró bastante en entregarlo, al Ceremi Salud, que se demoró bastante en entregarlo, y a la municipalidad a la cual tuvo que percibir con un arresto al alcalde o al representante legal del Consejo Municipal. Y solo bajo esa amenaza es que se entregó el informe del Ceremi Salud que muestra que la norma de emisión de coliformes fecales al río, el Estero Growth Band está superado en un 140%. Gracias. Gracias.